Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tu yo en el bien y en el mal Eterno el sol Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Amor eterno 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 Gracias por ver el video.